Es una noticia triste lo que le voy a dar ahora. Es una noticia que habla de un fallecimiento. Es una noticia que a muchos de ustedes le va a causar dolor. Pero mi tercer punto y último es este. Es que el hermano otro murió. El hermano otro ya no está con nosotros. El hermano otro era el hermano que más admirábamos nosotros. El hermano otro era el que más aplaudíamos nosotros. Yo no tengo duda que el hermano otro era el mejor de todos nosotros. El hermano otro que siempre ocupó un lugar importante en la iglesia del Señor. Hoy ya no está. Hoy ya murió. Otro no está. Y hoy solamente estoy yo. ¿Usted no conoce el hermano otro? Otro es aquel hermano que decían, vamos a hacer la conferencia, hay que limpiar la iglesia, pastor, yo no puedo, pídale a otro. Otro es el hermano que decían, vamos a poner rodillos en las paredes, oh pastor, yo no puedo, pídale a otro. Hermano, usted podría dirigir el culto hoy, no puedo, hable con otro. Usted podría traer el mensaje de la palabra de Dios en nuestra reunión, hoy no, pastor, hable con otro. Otro, la gente se acostumbró al hermano otro, la gente se acostumbró que todas las cosas las hace otro. Otro es el que ofrenda, otro es el que canta al Señor, otro es el que predica. El hermano otro es el que trae las almas a la iglesia, otro es el que está siempre poniendo una voz positiva, pero otro no está. Otro ya murió, hermano, hoy usted y yo tenemos que hacer la obra de Dios. Deje de descansar en otro y empiece a trabajar usted, ocupe el lugar de otro. Otro dejó un vacío muy grande en la iglesia, esfuércese, esforzámonos y llenemos el lugar que dejó el hermano otro. Otro es el más famoso entre todos nosotros. Otro es el hermano que todos queríamos más, pero otro ya no está. Ahora está usted y ahora estoy yo. ¿Y qué vamos a hacer para que la obra de Dios crezca? Le diré lo que tenemos que hacer. Hechos, capítulo 9, y ese es el final de esta predicación. Hechos de los apóstoles, el capítulo 9. Allí, hermano, usted se va a encontrar con un hombre que se llamaba Saulo. Y usted se va a encontrar con un hombre que va a tener una experiencia importantísima en su vida. Se va a encontrar con el Cristo resucitado en ese camino a Damasco. Así, aquel hombre que respiraba amenazas y muerte, iba a tener una experiencia única, una experiencia muy especial. Este hombre iba a ver aquí una luz y este hombre iba a caer al piso. Este hombre iba a escuchar una voz, una voz inconfundible. Es la voz del Señor, quizás la voz que Saulo escuchó aquí es la misma voz que usted escuchó hoy de Dios hablándole a su corazón. La misma voz que usted escuchó hablándole a Dios a usted a su vida en esta mañana. Pero Saulo tuvo una respuesta que sería muy buena que fuera la nuestra en esta mañana. Usted ahí conoce la historia, pero dice aquí, Hechos 9, versículo 3. Dice la palabra, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa de estar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Levántate y entra en la ciudad. Ahí estaba hermano Saulo en el piso. Ahí estaba Saulo un poco confundido, atónito, como quizás usted que está aquí en esta mañana. Dice, yo no me esperaba este mensaje. Yo no esperaba que el pastor me diera la noticia de que otro murió, de que otro ya no va a estar y que ahora tengo que estar yo en ese lugar. El pastor hoy me sorprende al decirme que otro ya no va a estar aquí para levantar la obra, que ahora tengo que estar yo. Pero es verdad hermano, otro ya no está entre nosotros. Pero lo que hoy puede suceder es que si usted escuchó la voz de Dios, dice la voz, soy yo Jesús a quien tú persigues. Al fin te encontré. Como Dios puede decir en esta mañana, al fin te agarré en esta conferencia. Yo quería que escuchara esta predicación. Dice, soy yo Jesús a quien tú persigues. Y cuando Pablo reconoce esa voz, porque la voz del Señor es una voz inconfundible. La voz del Señor no es una voz gritona como la mía. La voz de Dios es una voz que usted la sabe entender y la sabe reconocer cuando Dios le habla a su vida. Y cuando Pablo reconoció que era Jesús, él dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y si usted en esta mañana se anima a decirle a Dios, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Yo le anticipo la respuesta. Y Dios le va a decir, ocupa el lugar del hermano otro. Ocupa el lugar del hermano otro. Y usted dirá, pero no estoy preparado. Bueno, entre en la escuela del sacrificio. Entra en la escuela del esfuerzo. Aprenda las lecciones de Dios en esa escuela. Y usted dirá, y después, ¿qué hago, Señor? Deja al banco ya de ser un espectador. Y vas a ser un protagonista. Imítalo a David. Métete en la batalla. Aunque los enemigos sean gigantes como Goliath. Aunque los enemigos sean guerreros poderosos como Goliath. No temas. Métete en la batalla. Métete en la iglesia. Métete en la obra del Señor. Señor, y quizás la mejor voz que podemos escuchar en esta mañana es la de hombres y mujeres que, como el gran profeta Isaías, digan, Señor, envíame a mí. Señor, no me quiero esconder más entre los hermanos. Aquí estoy yo. Listo. Para ocupar el lugar de otro. Señor, aquí estoy yo. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, levántate ya. Levántate. Y si usted quiere servir a Dios y tomar ese compromiso, no dé más cuerpos. Levántese. Para que Dios lo vea. Póngase de pie si ese es su compromiso. Si usted en esta mañana quiere ocupar el lugar de otro. Si usted en esta mañana dice, Dios, aquí estoy yo. Yo te voy a servir. Levántate, levántate, dice el Señor. Si puedo contar contigo, levántate. Si me vas a engañar, quédate sentado. Si vas a hacer una actitud hipócrita, quédese sentado. Pero si usted quiere que Dios cuente con usted en su obra, levántese, levántese, levántese. Que Dios vea para ver lo que usted puede hacer. Grandes cosas para Dios, hermano. Nuestra iglesia van a crecer. Bautismo vamos a ver. Almas nuevas van a ser ganados. Con cristianos que se metan en la escuela del sacrificio. Que entiendan que es la hora de trabajar. Que es la hora de forzarse. Que es la hora de sudar. Hermanos, la iglesia va a crecer con cristianos. Que dejen el banco de la comodidad. Y que se pongan como protagonistas. La iglesia va a crecer con hermanos que entiendan. Que llegó la hora de ocupar el lugar de otro. Y hacer cosas para Dios.